Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticiete. Iniciamos de inmediato con la información. Autoridades del INACIF han dado la alarmante cifra de 229 mujeres asesinadas durante el año en Guatemala. La mayoría de femicidios provienen de vínculos con las pandillas o violencia intrafamiliar. La forma en que se cometió, utilizando arma blanca, dejándolas amarradas, también el mensaje que encontraron dentro de uno de los zapatos y con la imagen que fue también encontrada, es muy importante identificar si existe algún tipo de alerta, boletín en este caso Isabel Claudina, para identificar si la persona es mayor de edad o si existió una alerta Alba Kenneth. De ser menor de edad, porque a veces la constitución varía mucho. Dentro de esto también con la imagen ayuda mucho para la investigación, poder identificar si eran personas, mujeres de la localidad o de lo contrario. Las motivaciones van variando, el mensaje de si hablas, pues el mensaje es claro, hablas, lo que te va a pasar es que te vamos a eliminar. Durante abril, las muertes violentas en contra de mujeres aumentaron. Cada forma de matar representa un mensaje como amenazas y ajustes de cuenta. Durante el 2018, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses realizó 2.152 necropsias a mujeres, en donde evidenciaron que la principal forma de muerte es utilizando armas de fuego, asfixia por estrangulación, ahogamiento, desmembramiento y uso de arma blanca. La mayoría que los utiliza, pues son grupos de pandillas, donde incluso determinan también sus territorios, y es un mensaje claro para las mujeres, incluso que no quieren ser pareja o entrar dentro de las pandillas, pues ese es un mensaje de lo que les va a pasar. Entonces, cada una de las muertes tiene un significado, dependiendo también de la investigación que se realiza, si están identificados con grupos o con parejas de muchas de ellas. Y precisamente relacionado con este tema, la Policía Nacional Civil capturó a un hombre en el departamento de Petén acusado de dar muerte a tres mujeres recientemente. El pasado martes fueron localizados los cadáveres de tres mujeres con señales de violencia en el caserío La Oriental del municipio de El Chalpetén, las cuales tenían emitida alerta a Isabel Claudina. Se trata de Karen Johanna Barrera García, de 19 años, Virgilia Marisol Gómez León, de 22, y Griselda Elizabeth Gutiérrez Gutiérrez, de 23. Este miércoles, tras una serie de investigaciones, se reportó la detención del supuesto hombre vinculado al caso. Se trata de Carlos Armando Moscoso Sandoval, de 31 años, quien estaría implicado en la desaparición y muerte de las tres mujeres. Pablo Castillo, vocero de la Policía Nacional Civil, afirmó que se realizó un allanamiento en el lugar donde residía Moscoso. Las investigaciones apuntan a que las víctimas se encontraban en la vivienda el día en el que se desaparecieron. Durante el operativo, los agentes localizaron casquillos de diferentes calibres en el patio de la vivienda. Además, se incautaron dos armas de fuego, 170 municiones, seis cargadores, tres celulares, al menos dos libras de cocaína y varias piedras de crack. Moscoso Sandoval fue puesto a disposición de un juzgado de la localidad junto con lo decomisado. Y lamentablemente a los asesinatos se suma otra cifra alarmante, la de mujeres desaparecidas por quienes se activa la alerta Isabel Claudina. En las últimas 15 horas se dio el reporte de cuatro mujeres desaparecidas. En Guatemala existe preocupación por la desaparición de mujeres. La alerta Isabel Claudina reporta en las últimas 15 horas la desaparición de cuatro jóvenes, siendo ellas Madeline María La Palencia Carrera, de 19 años de edad. Fue vista por última vez en la colonia Salsar, zona 4 de Villanueva, en el departamento de Guatemala. Una joven delgada, pelo largo castaño y de un metro con 68 centímetros de estatura. Asimismo, esta desaparecida Erika Esli Miranda Barrios, de 21 años. Fue vista por última vez en la aldea La Unión, en la zona 5, colonia La Bendición, calle La Torre, en Coatepeque, Quetzaltenango. Mide un metro con 50 centímetros, cabello negro largo y complexión delgada. Lo mismo ocurrió con Reina Fidelia Azañón Osorio, de 19 años de edad. Ella se perdió en la aldea Cerro Negro, municipio de San Pedro Jocopilas, departamento de Quiché. Mide un metro con 55 centímetros, cabello negro y complexión fuerte. Finalmente, la alerta Isabel Claudina nos reporta en la desaparición de Ligia Mercedes Fajardo Escobar, de 34 años. Ella desapareció en la frontera Valle Nuevo, municipio de Jalpatahua, en el departamento de Jutiapa. Tiene ojos color café oscuro, mide un metro con 60 centímetros y es de complexión fuerte. Basta con ingresar a la cuenta de la red social alerta Isabel Claudina para constatar que los reportes son diarios y cada día publican un promedio de cuatro mujeres, cuyo paradero es desconocido, comprendidas en promedio entre los 18 y 25 años de edad. La gran pregunta, ¿cuál es la causa de desaparición de tantas mujeres en Guatemala? Seguramente ya se investigan todos estos casos para dar una respuesta a esta interrogante. Cualquier información de las personas antes descritas, favor de comunicarse a los teléfonos 110 de la Policía Nacional Civil o al 1572 del Ministerio Público. Y una mujer presa de los celos y quizás también de la bebida, quiso reivindicar su honor que se vio lastimado por la infidelidad de su pareja. Y la venganza, escuchen ustedes, incluyó el pretender quemarlo en vida junto a su nueva conviviente. En la cuarta calle de la zona 1 del cantón Ispaz del municipio de San Sebastián, Retaluleu, una vivienda ardía en llamas. Lo que llamó la atención fue la causa del incendio. Según los cuerpos de socorro, fue provocado por Jennifer Ramos Esteban, de 20 años, quien vivía con Carlos Alexander Juárez, de 30, y quien resultó con quemaduras en la espalda tras ser rociado con gasolina por la mujer quien aseguró lo siguiente. Te juro que me quiero ir a tu mierda, ¿sabes por qué hice toda esta mierda? Porque ese verga no me quiso dar mi ropa. Puta, yo vengo por mi ropa y ese verga me resultó como otra puta aquí. ¿Era tu novio? Es mi marido ese verga. ¿Cuál es el nombre? Pero yo quiero mi ropa. ¿Crees que tú lo puedes dejar mi ropa? Sí. Ah, puta, bueno, no me llegaste. Aunque me llevas a la cárcel, pero quiero mi ropa. Ahí está, él me va a hacer parro de sacar su ropa. ¿Qué pasa es que mi hija, ese hombre cuando la robó a mi hija, tenía 16 años. Yo, dos meses había fallecido mi esposo. Yo estaba dolorida. Cuando yo estaba en mi trabajo, en mi negocio, cuando me llamaron, de que ese hombre la habían drogado a mi hija y se la trajo a su casa. Entonces, yo hablé con él y solo él dio la cara, porque ninguna de sus familias era la cara, porque saben cómo es él. Incluso yo lo acepté como era. Y gracias a mí, primero, a Dios y a mí, que él ahora está más o menos, está con la vida ahorita bien. Si no, él se me ha tirado en el vicio. ¿Qué fue lo que pasó el día de hoy? Ella vino a... No sé nada yo de esto, no sé nada, pero lo que queda a sus conciencias, esa gente fue que se llevan a mi hija, que es inocente, y ella dejó a sus bebés allá en la casa. ¿Se habla de que ella le vino a dar la caída con la amante? Vino. Lo que pasa es que la amante, los papás de la amante, lo tienen amenazado a él. Que si él no se casa con esa mujer, tal vez pueda ser más mejor que mi hija. Si él no se casa con mi hija, si no se casa con la hija de ese hombre, lo iba a hacerlo a mis nietos. Mi nieto corre en peligro, porque ese hombre, su papá de la Shirley, tiene amenazado a este hombre asqueroso que está viviendo con mi hija. Ellos estaban adentro, entonces. Estaban adentro, mi hija los fue a encontrar ahorita, están ahí en la cama, donde ella duerme con su marido. Y ella prendió fuego. La mujer ahí está, no prendió fuego. Estaban discutiendo con la mujer y la mujer misma, ella misma, la Shirley, fue que prendió fuego ahí. Echándole la culpa a su hija. Echándole la culpa a mi hija. ¿Cuál es el nombre de su hija? Ella se llama Jennifer. ¿Apellido? Solo Jennifer, lo damos, llame. Autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizan en el departamento de Izabal varios operativos que buscan desarticular bandas de roba motos, asaltos y otros delitos. Carlos Cruz nos tiene el reporte desde el lugar. Buenas tardes, Carlos. Bienvenido a Noticiete Adelante. Gracias. Queremos darles a conocer a los amigos de Noticiete sobre los 20 allanamientos que se llevaron a cabo en el municipio de Morales y Izabal. Queremos informarles de que desde las cuatro y media de la mañana las autoridades llegaron a distintas viviendas en algunas comunidades de Morales y también en algunos barrios, sobre todo en el barrio Mía 37. Allí fue donde a las seis de la mañana en punto realizaron los allanamientos. También se reportó la captura de Guillermo René González Camacho, de 30 años, por el delito de asesinato en grado de tentativa él fue capturado en un allanamiento en barrio Mía 37. También los investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal reportaron la captura de Marvin Gustavo Agustín Ramos, de 40 años, en el barrio Mía 37. También a pocos pasos del primer allanamiento se le localizó un teléfono celular con reporte de robo. También se le incautaron 25 municiones y un arma 9 milímetros. En otro allanamiento, en el tercer allanamiento, en la aldea Seneca, en el municipio de Morales, investigadores de la policía capturaron a José Luis López Ramírez, de 41 años, y a José Armando López Hichos, de 20, a quienes se le incautó dos armas hechizas y también se secuestraron cinco teléfonos celulares. De los 20 allanamientos, estos tres han dado estos resultados positivos. Recordemos que la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y los investigadores también andan detrás de la banda de los encapuchados que últimamente había asaltado varios negocios a punta de pistola y a mano armada en Morales y Zabal. Aparentemente, por estas situaciones, es que van las investigaciones y también los allanamientos de este día. Esta es la información que tenemos desde el departamento de Zabal. Muchísimas gracias, Carlos, por brindarnos esta información. Estaremos al pendiente de más detalles que nos pueden brindar acerca de estos allanamientos. Continuamos con más. Ayer en la tarde, ardió en llamas un predio en la zona 8 de Misco, en el que luego de ser sofocado, se comprobó que más de 5.000 vehículos habían sido calcinados. Y ahora surgen las dudas sobre qué provocó el siniestro. En la segunda calle final y décima avenida de la zona 8 de Misco, aquí fue donde ocurrió el incendio que le dimos a conocer ayer en horas de la tarde y usted ayer no podía observar la magnitud de los daños que había en este barranco. Ya los socorristas en horas de la mañana informaron que fueron aproximadamente 3 horas o 4 que ellos se tardaron para poder sofocar las llamas. Al principio, la versión inicial era que ocurrió un incendio forestal y que se propagó más porque en este lugar hay bastantes vehículos. Usted ahora puede observar en pantalla que son al menos 5.000 que han sido consumidos por las llamas. Es importante darles a conocer y también aclararles que no son parte de un predio de la Municipalidad de Misco. Nosotros nos comunicamos con las autoridades correspondientes y nos informaron que ellos habían apoyado al momento de sofocar las llamas. Sin embargo, estos vehículos no pertenecen a ellos. Según información de vecinos, que pudimos hablar con ellos, eran parte de la Policía Nacional Civil, pero son carros consignados y recuerde usted que en este caso hay un procedimiento del organismo judicial y demás. Por el momento ya las llamas fueron controladas, pero si usted es observador puede tomar en cuenta que aún sigue habiendo humo y hay ciertos focos que lo que ocasionalmente nos han dado a conocer los socorristas es que muchas veces no se descarta que las llamas se vuelvan a propagar precisamente por estos focos. Ya serán ellos los encargados de realizar un monitoreo para ver si vale la pena venir a poder sofocarlos. Lo que sí es importante que usted sepa es que son al menos 5 mil vehículos, aproximadamente lo que nosotros podemos calcular, que han sido consumidos por las llamas. Lo que parecía un atentado con arma de fuego resultó ser el error de un guardia de seguridad de una estación de servicio a quien se le disparó el arma accidentalmente, causándose una herida de mediana consideración. Surge la información desde este lugar, la colonia Castillo Lara, ubicada en la zona 7 de la ciudad de Guatemala. Exactamente nos ubicamos en una gasolinera que se encuentra sobre la décima avenida y novena calle. Acá varios usuarios reportaban un ataque armado. Venimos hasta este punto para ver de qué se trataba y en efecto nos han indicado que una detonación de arma de fuego se percibió en el lugar. Sin embargo, no se trata de ningún ataque armado, únicamente fue una distracción y descuido por parte de uno de los guardias de seguridad de este lugar, quien sin querer accionó su arma y se disparó en su propio pie. Ya los cuerpos de socorro se hicieron presentes a este sitio, en este caso el cuerpo de bomberos municipales, quienes acudieron a esta emergencia y pudieron trasladar a esta persona herido en el pie hacia la emergencia del Hospital Roosevelt. Muchas personas que caminan por acá, máximo en esta hora de la mañana, cuando pues algunos van a sus trabajos, se preguntaban qué es lo que había pasado, pues y también preocupante porque acá se estacionan muchas unidades de transporte procedentes de Ciudad Quetzal y que acá cargan combustible. Sin embargo, pues no se trató de algún tipo de ataque, únicamente fue descuido por parte del guardia de seguridad, quien sin querer accionó su arma y pues se dio este disparo en el pie, en las extremidades inferiores. Ya los cuerpos de socorro lo atendieron y lo trasladaron hacia la emergencia del Hospital Roosevelt. Tenemos información desde los departamentos con nuestro compañero Joel Navarro, que se encuentra en el crucero de la Virgen, esto es en San Marcos, entre la frontera Guatemala-México, en donde hay un bloqueo y hay congestionamiento severo, aproximadamente 6 kilómetros de fila en ambos carriles. Pero es nuestro compañero Joel quien nos tiene los detalles al respecto. Buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Eli. Muy buenas tardes, televidentes de 97. Así estamos acá en el crucero La Virgen. Se ha cumplido más de 24 horas el paso del crucero. Está bloqueado por pobladores del municipio de Ocós. Esto debido a que no les han solucionado el problema de su carretera, que está en malas condiciones. Solicitan los quejosos que las autoridades cumplan principalmente el Ministerio de Comunicaciones, que es el ente principal de velar que las carreteras estén en buenas condiciones. Y también ahora esto ya se salió de control, en donde transportistas bloquean la cuchilla, un lugar donde pasan vehículos para salir por Malacatán. Esto indica que ya tienen 24 horas varadas por el bloqueo y crucero de La Virgen. Y exigen la pronta intervención de las autoridades para darle una solución a la demanda de la construcción y terminación del tramo carretero, en donde la empresa que estaba ejecutando los trabajos ya no siguió. Esto es el malestar de los quejosos. Vecinos de Ocós, donde indican que desfirman, o sea, que desfirman el contrato y responsabilizan por daños y perjuicios. Se indicó, tenemos una entrevista en exclusiva para Noticiete con un vecino. Entonces, para llegar a los cuatro de ellos, yo pienso que van a dar a alguien a su confiar con los vecinos. Porque ellos, ellos no se van a levantar. Y es que ellos están muy molestos por dar la falta que se han hecho. A ver, los días, pero no le van a dar cuenta. ¿O sea, quieren que no le digan qué pueden aplicar a los vecinos, sino que no hagan que se marchen a la empresa? ¿De qué se diga? ¿De qué? ¿De qué se diga la empresa que reciba el contrato? ¿De qué se diga la empresa que reciba el contrato? Desde el lugar de los hechos, reportó Joel Navarro. Gracias, Joel, por brindarnos esta información. Esperemos que pronto se solucione esta problemática. Una persona falleció y otra resultó herida en un ataque sufrido esa madrugada en la parada de buses extraurbanos que circulan por el sector de Ingenios en el departamento de Escuentla. Un ataque armado en horas de la madrugada dejó como saldo una persona fallecida y una más herida sobre el kilómetro 86 de la ruta al Pacífico en la parada de buses frente a un ingenio. Bomberos voluntarios llegaron al lugar trasladando a bordo de la ambulancia a una persona herida al Seguro Social de Santa Lucía, Cozumalhuapa, quien lamentablemente al llegar al lugar falleció. Al momento se desconocen las causas del ataque y la identificación de las víctimas. Solo se ha indicado que el fallecido era piloto de un cabezal y hacía unos minutos había entregado turno y esperaba que lo fueran a traer, versión que será confirmada por las autoridades. Y en este momento precisamente se encuentran autoridades haciendo revisión en carnicerías en Misco y es nuestra compañera Mabel Saucedo que nos tiene más detalles al respecto. Adelante Mabel. Gracias, compañeros y amigos televidentes. Nos encontramos en la colonia El Milagro, zona 6 de Misco, en donde se está realizando la inspección a cada una de las carnicerías de este lugar para constatar que no se trata de carne de perro. En este caso, con nosotros se encuentra el encargado del albergue municipal de Misco, quien nos explica sobre este operativo. Muchas gracias. En efecto, el día de hoy nos encontramos en la zona 6 de Misco, en la colonia El Milagro específicamente. El día de ayer, parte de nuestra policía municipal encontró, un cráneo de lo que a posterior de ser estudiado se detectó que era de un animal de compañía, específicamente un perro. Como se encontró en los alrededores del mercado, nos crea el indicio de que dentro de carnicerías o comercios que se dediquen a la venta de carne, como taquerías, restaurantes chinos o comedores, puedan estar utilizando este tipo de carne, también tomando en cuenta los antecedentes que habimos en otras partes del país. En base a esto, el señor alcalde Neto Branco ordenó un operativo inmediato para la intervención de 100 comercios que se dediquen a la venta de carne. Y es por ello que estamos hoy aquí en la primera, en la carnicería La Bendición, en donde lo que evaluamos son carnes que ya hayan sido tratadas, cortadas, manipuladas, que no tengan ningún condimento. Retiramos libre y media y gracias al apoyo del Ministerio de Salud, estas van a ser expuestas a una prueba de laboratorio para determinar si la carne procede de un animal de compañía o corresponde a res o cerdo o animales que la venta de su carne está permitida en el país. ¿En cuánto tiempo podría darse el resultado de estas carnes? Por la cantidad del muestreo, que van a ser 100 negocios dentro de 8 días, un plazo de 8 días, nosotros vamos a estar emitiendo un comunicado de los resultados, ¿verdad? Si nosotros llegamos a detectar, como ustedes pudieron apreciar, las muestras las llevamos 100% identificadas, nombre del negocio, dirección, datos del encargado, y si llegamos a identificar un negocio que en efecto esté comercializando este tipo de carne de animales de compañía, vamos a aplicar todo el peso de la Ley de Bienestar Animal, Decreto 5.017, quien aplica un proceso penal para este tipo de actos y una multa que pueda ascender a 35.000 quetzales. Muchas gracias, Jonathan Colindres, por esta información. Así que, amigo televidente y también vecinos del milagro, esta es la situación que se vive a esta hora del día en esta colonia de Misco para constatar efectivamente que se trata de carne de res o de cerdo, la que se puede comercializar. Sin embargo, pues esto entonces será en un término de 8 días que se verá si realmente es carne de res o si se trata en algún negocio de carne de perro. Así que, con imágenes de Mauricio Soto, nosotros retornamos con ustedes al estudio principal. Y en otras noticias, tenemos una invitación especial para ustedes para que sintonicen Canal 7 mañana porque por Televisite se estará transmitiendo el evento más esperado de este verano. Les hablamos de los premios Billboard 2019 a la música latina. Bad Bunny, Tariyanki, Ozuna, Nati Natasha y muchos más. No lo olviden, es este jueves 25 de abril, es decir, mañana en vivo desde Las Vegas a partir de las 5 de la tarde. Momento de la pausa, regresamos en breve con más. El Tribunal Supremo Electoral da los últimos detalles para la impresión de papeletas para el próximo 16 de junio, día de las elecciones. Juan Pablo Garrido nos tiene la información. Buenas tardes, Juan Pablo, adelante. Se tiene previsto que serán más de 8 millones 500 mil papeletas las que deberán ser impresas para el proceso electoral, las cuales tendrán que contar con ciertas medidas de seguridad según lo dado a conocer por la directora electoral, Gloria López. En el pedido y especialmente en las especificaciones técnicas y generales que se establecen en el mismo, se requiere que las papeletas tengan por lo menos dos medidas de seguridad. Estas medidas de seguridad, pues, es del conocimiento de ustedes, que no se dan a conocer a nadie, a no ser que sea estrictamente necesario posteriormente a las elecciones para que cumpla con esa naturaleza de darle certeza y seguridad y legitimidad a las papeletas electorales. Y dentro de unos minutos, el Tribunal de Mayor Riesgo D dictará sentencia contra cuatro hombres acusados de asaltar y causar daños deshonestos a turistas nacionales y extranjeros. Es Hugo Morales quien nos tiene el informe desde Torre de Tribunales. Adelante, Hugo, buenas tardes. Gracias, Eli. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo de Noticietes. Exactamente a las 14 horas tendrá la lectura de sentencia en lo del Tribunal de Mayor Riesgo D donde estará resolviendo, si le existe la razón al Ministerio Público, de condenar a cuatro hombres con penas de 80 a 280 años de prisión por diferentes hechos criminales, entre estos robos a turistas nacionales, extranjeros y abusos sexuales a estas personas. Hechos cometidos en el 2017 y a criterio de los favores defensores, esto no fue demostrado en el juicio, por lo cual en su momento pidieron sentencias absolutorias porque consideran que la inocencia de estos patrocinados no fue quebrantada. La última palabra, los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo D que a las 14 horas iniciarán con la lectura de sentencia en contra de estos cuatro hombres. Esa es la información. Adelante, Estudios. Gracias, Hugo, por brindarnos esta información. Continuamos con más y tenemos un aviso importante que hacerles. Queremos hacerle la invitación para que hoy no se pierda por Canal 11 la jornada 19 de la Liga Nacional, porque está en la televisión guatemalteca con el juego más emotivo de este miércoles. Comunicaciones versus Cobán Imperial a las 6 de la tarde por Canal 11. Los esperamos. Por el momento nos vamos a la pausa comercial, pero regresamos enseguida con más noticias. Ya volvemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Definitivamente nadie puede decir que no se han presentado temperaturas sumamente altas ni que la condición de bruma está presente que reduce la visibilidad ni que la niebla o la neblina, que tienen cierta diferencia, se ha hecho presente en las primeras horas del día y que tiene algún efecto, especialmente en el medio de transporte aéreo, de alguna manera. Pues hemos investigado. Hay que recordar que este 2019 también ya se ha anticipado y está vigente un efecto de la corriente del niño débil a moderado con cierta tendencia a fortalecerse y también les hablábamos ayer de la previsión de tormentas tropicales y de huracanes en ambos océanos. La temporada de huracanes en el océano Pacífico comienza el 15 de mayo y en el Atlántico el 1 de junio, aunque estas fechas pueden irse desplazando de acuerdo a las estaciones y patrones como la corriente del niño. El punto es este. Guatemala se prepara para una larga canícula que llegará a inicios del segundo semestre, pero ¿sabe usted qué es este fenómeno? Ahora se lo explicamos. La canícula. Periodo canicular o días de las canículas. Es la temporada del año en la cual el calor es más fuerte, tanto en el hemisferio sur como en el norte. Desfasados seis meses entre sí. La duración oscila entre cuatro y siete semanas dependiendo del lugar. La canícula comienza unas semanas después del solsticio de verano que ocurre el 6 de enero en el hemisferio norte y el 26 de marzo en el hemisferio sur. Es la época en la que el sol del mediodía está a la máxima altura posible sobre el horizonte. Una fecha aproximada es el 14 de julio para el hemisferio norte. Hace 5.300 años, el fenómeno de la canícula abrasadora aparecía hasta el 21 de junio, en el solsticio de verano boreal. En coincidencia con el evento estelar de la reaparición matutina y en la actualidad tal hecho astronómico sucede el 5 de septiembre. Hay un desfase de 75 días. A los días sumamente calurosos se les denomina caniculares. Ocurren más de un mes posterior al 21 de junio en nuestra parte del planeta. Las probabilidades de que se forme el fenómeno del niño para este año es de 65%, por ahora, lo cual implicaría condiciones similares a los últimos años. Según Saturnino Ordóñez, jefe del Departamento de Investigación y Servicios Climatológicos del INSIBUME, se debe considerar que en el país no es necesario que se dé una declaratoria del fenómeno del niño para tener impactos que pueden tener consecuencias negativas. Con estos niveles de anomalía podemos llegar a tener algún efecto, que por lo general lo que representa es un falso inicio de lluvia o que se nos presente alguna canícula o disminución de la lluvia. ¿Qué se espera para que se dé en un periodo de dos a tres semanas entre finales de junio y finales de junio? Recordar que se atribuye a los egipcios, a los babilonios, a los medopersas, a los griegos, la especialización en observar la bóveda celeste, el nombrar las constelaciones y la asociación o injerencia que esto pueda tener especialmente en la traslación de la tierra alrededor del sol. Y un aspecto interesante es que la canícula del término, en relación al origen del término que tiene que ver con Can Canis, el Can Mayor, esa constelación, esa constelación consta también de una estrella súper brillante que al inicio del alba se puede observar fácilmente y los antiguos creían que esa estrella sumaba calor a lo que el sol ya aportaba y que por esa razón los días se tornaban sumamente cálidos, como para tener un origen o una idea del origen de los términos y a qué se asocian en cuanto a la etimología, al origen de los términos. Bueno, la ciudad capital tiene un factor importante, la superficie de concreto versus las áreas verdes que se van reduciendo, pues refractan, reflejan el calor que proyecta el sol y eso torna el aire mucho más cálido. De manera que en estos días el Servicio Meteorológico Nacional ha anunciado que esto se mantendrá, el viento sur aporta temperaturas más cálidas y más humedad, de hecho hay pronóstico de tormentas eléctricas y de lluvias tipo chubasco en la Boca Costa que ya se han hecho más regulares, gradualmente se van a ir extendiendo y nos van a alcanzar aquí en el Valle de la Ciudad Capital, ya que hay un efecto que se anticipa, podría ser restrictas algunas zonas o áreas de la Ciudad Capital las que tengan lluvias, la tendencia en la parte inicial es que gradualmente se cubra y luego se reacomoda o se reajusta este proceso de lluvias. Pero por el momento hoy presencia de bruma, viento sur, mañana temprano aún hay expectativa de zonas de niebla que pueden reducir la visibilidad y hay pronóstico de tormentas eléctricas de forma muy tímida por el momento, pero gradualmente se va a ir extendiendo esta zona hasta abarcar gran parte del país. Precaución siempre al no sobreexponerse a la radiación del sol. Vamos a hacer una breve pausa, Eli Recinos regresa con más noticias. Buenas tardes y buen provecho. Tenemos información de última hora y en primicia para los televidentes de Noticiete. Nos trasladamos hasta el Tribunal Supremo Electoral, ya que el Pleno de Magistrados ha tomado una determinación en relación al partido UCN. Juan Pablo Garrido con la información. Adelante. La sede del Tribunal Supremo Electoral en la zona 1 capitalina. Me acompaña el portavoz de esta institución, Luis Gerardo Ramírez, quien estará dando a conocer información relacionada al partido UCN. Vocero, buenas tardes. El Pleno de Magistrados ha tomado una resolución ya. Es correcto. Muy buenas tardes. Queremos informar que el Pleno de Magistrados, en unanimidad, ha decidido en este caso revocar la candidatura del binomio presidencial de UCN ante los hechos notorios y aplicando el artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En este momento ya están siendo notificadas las partes y esto es lo que ha resuelto el Pleno. Vocero, la resolución del Pleno de Magistrados ha sido de manera unánime. Sí, es correcto. Los cinco magistrados titulares, en este caso, han resuelto por unanimidad. Vocero, ahora, ¿qué pasa con el Partido de Unión del Cambio Nacional, con sus demás postulaciones? Bueno, en el caso de las demás postulaciones se encuentran vigentes tanto para diputaciones como para corporaciones municipales. Lo que procede en este caso solamente es para el binomio presidencial. Vocero, está mencionado hace momentos que es la primera vez que se registra un caso como el de Mario Estrada. Sí, es correcto. De hecho, es primer antecedente que tenemos en la historia democrática moderna de Guatemala desde el año 1985, donde se da una situación de esta índole. Vocero, ya para finalizar este enlace en directo para la emisión de Noticiete, ¿qué procede ahora? ¿Cuándo se estaría notificando ya al partido político UCN? Se estaría notificando el día de hoy y pues en el Tribunal Supremo Electoral ya han finalizado los trámites. Naturalmente ellos pueden acudir a otras instancias, pero en el Tribunal Supremo Electoral ya el Pleno de Magistrados ha decidido. Vocero, ¿aquí cabería la posibilidad de poder presentar algún recurso en las cortes del país? Sí, naturalmente ellos pueden utilizar las figuras y en este caso pues todo lo que consideren necesario. Gracias, portavoz del Tribunal Supremo Electoral, Luis Gerardo Ramírez. Eli, es parte de la información que podemos actualizar esta tarde de miércoles en Cámara Melvin García. Yo retorno con usted al set principal. Gracias, Juan Pablo, por esta información de última hora. Momento de la pausa, regresamos enseguida. Quédese con Noticias. Esta mañana fue presentada la Teletón 2019. Ya viene otro milagro de amor. Bueno, pues hoy muy contentos dándole arranque a esta campaña de la Teletón 2019. Muy emocionados los miembros del Consejo Directivo. El comité organizador de Teletón, muchos de los usuarios que hoy nos acompañaron en representación de los niños embajadores, muy contentos arrancando la campaña que nos va a llevar al 19-20 de julio a la edición número 33 de la Teletón en Guatemala. Realmente una Teletón muy importante, una Teletón, les diría, determinante para el futuro de la institución. El año pasado tuvimos una Teletón bastante difícil y este año pues estamos haciendo un llamado a la gente para que no dejemos solos a los niños, para que nos recordemos que a pesar de la desesperanza todavía podemos seguir siendo hermanos, podemos seguir siendo solidarios y que a pesar de lo difícil del entorno podemos seguir creyendo unos en otros. Así es que, pues un llamado a que trabajemos juntos, de hecho estamos recuperando el lema original de la Teletón de 1986 de Juntos todo es posible y lo estamos haciendo precisamente porque la campaña lo que busca es reconocer las diferencias, reconocer que somos diferentes, que pensamos diferente, pero que juntos podemos alcanzar grandes cosas y como lo dice el lema, juntos podemos hacer todo posible. Y hoy se celebra en el mundo el día del hot dog, pero para respetar nuestras costumbres culinarias, para los guatemaltecos sería el día del chuco. A pesar que el hot dog o perro caliente es símbolo de la cultura norteamericana, ya que este es el lugar del mundo donde más se consume, lo cierto es que proviene de Europa, concretamente de Frankfurt, Alemania. Nació hace más de 200 años y cada 24 de abril se celebra la creación de esta idea culinaria. Todos hemos visto en las películas los famosos puestos callejeros de perritos calientes. Estos se popularizaron gracias a Charles Feldman, un carnicero alemán que emigró a Estados Unidos y se dedicó a vender hot dogs en las playas de Cosme Island, Nueva York. Desde entonces se hicieron muy populares por toda la ciudad y más adelante por todo el país. Existen muchas formas de denominar al hot dog, aunque esta sea la más conocida. En España se les llama perros calientes, en Portugal son conocidos como cachorros, en Cuba se les denomina bocadillo de perro y en Argentina son conocidos como panchos. En Guatemala, en sus inicios se les conoció como hot dogs, pero ya en la década de los 70, por un puesto en la calle del estadio frente al Liceo Guatemala, se les empezó a conocer como chucos y su nombre se deriva a que eran preparados en la calle. Sin embargo, con el tiempo los chucos son parte del menú culinario de los guatemaltecos en todo el territorio nacional y se nos reconoce a nivel internacional también por esta variedad de hot dog con un pan más tostado y que se prepara con ingredientes típicos del país como el repollo y el guacamole. El 24 de abril es el día del hot dog en el mundo, pero en Guatemala deberá conocerse este día como el día nacional del chuco, como parte de nuestras tradiciones culinarias. Y se nos hizo agua la boca. Con esto nosotros nos despedimos de ustedes. Muy buen provecho y buena tarde.